Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí vengo a hablaros acerca de la nueva entrega de la pasarela de culturas. Ya os comenté en el vídeo anterior de la pasarela anterior que había nueve paradas, nueve huevitos, y cada uno de esos huevitos va a ser un nuevo mes, de aquí a diciembre, porque hay nueve paradas. Bueno, pues hoy han puesto la segunda y como podéis ver el tema o el título de la nueva parada es Tejidos del Tiempo. Y como no, estos DTP si no la lían no están contentos. Nuevamente hay muchos problemas porque la gente no acaba de entender el concepto de Tejidos del Tiempo, conjuntos históricos, así que bueno, voy a daros mi opinión en este vídeo acerca de ello. Además, hay una pequeña diferencia con respecto a la pasarela anterior. Vamos a entrar. Primero, ¿veis que hay el quiz de Viena? En la anterior también había un quiz de Pascua, pero no funcionaba. A mí por lo menos no me funcionó. En esta ocasión sí que funciona. Yo os aconsejo que lo hagáis porque os dan monedas y un ticket de Jerry. Lo que tenéis que hacer es leeros el desafío cultural porque aquí es donde están las respuestas. Cada uno de estos puntos, son 10, tienen la respuesta a las 10 preguntas del quiz. Yo os aconsejo que si tenéis un segundo dispositivo, o sea, si tenéis dos cuentas, que lo leáis de uno al otro y si no, hacéis capturas para poder ir respondiendo a las preguntas. Si respondéis correctamente a las 10 preguntas, os dan el premio, que como podéis ver son monedas, creo que eran 10.000, no recuerdo, y un ticket dorado de Jerry. En cuanto al desfile de moda, pues bueno, un poco la misma dinámica que la anterior. Tenéis que subir aquí vuestro conjunto y ponerle un título. Yo espero que esta vez respeten el título y aparezca a la hora de votar. Aparezcan los títulos más que nada para identificar bien los conjuntos porque si no hay conjuntos que serán prácticamente iguales y no sabes muy bien a quién estás votando. Y hay una pequeña diferencia con respecto a la anterior. Vamos a verlo. Primero tenemos el periodo de presentación, que dura solamente 4 días, como estáis viendo. Lo que tenemos que hacer es enviar nuestra aportación y aquí te explica el formato de imagen, el tamaño. Te dice que tiene que ser una captura del juego, es decir, que no le mandes un selfie tuyo, ¿vale? Y que se admiten las imágenes que estén cortadas hasta los tobillos, porque hay ciertos dispositivos que a lo mejor te cortan la imagen por los tobillos. Pero que no mandes, por ejemplo, imágenes de cintura para arriba, ¿vale? No se admiten tampoco imágenes editadas, ni con Photoshop, ni glitches o errores, ni collages, ni fondos diferentes de los del juego, bla, bla, bla. Bueno, estas son las teóricas normas. Tú envías tu imagen y luego pasamos al periodo de verificación, que como podéis ver dura un día. Se supone que en un día el equipo del juego va a verificar todas las imágenes enviadas y aquellas que acepten recibirán un ticket dorado. Yo aquí me pregunto, en la pasarela anterior, ahora que veo esto, aquellas imágenes que supuestamente se les colaron, como la del gato alado y los selfies estos que había de gente y los fondos de pantalla, supuestamente las verificaron, entonces yo me imagino que a esas personas les habrán enviado también el ticket dorado, pregunto. No sé, bueno, yo sinceramente en un día no creo que les dé tiempo a revisarlo todo, seguramente se les vuelvan a colar imágenes, así que esperaos que aparezca cualquier cosa, pero que no, espero que vayan aprendiendo, pero bueno, todo puede pasar. Después del periodo de verificación, aquí es donde viene la diferencia con respecto a la anterior, porque en la anterior ya directamente aparecían todas las participaciones aceptadas por el equipo y nosotros ya votábamos. Aquí no, aquí es el periodo de evaluación. Todas las imágenes que hayan sido aceptadas por el equipo vamos a poder votar por ellas, podemos votar 20 veces al día y a cambio recibiremos recompensas, como en la vez anterior. También si compartimos la publicación podemos obtener 50 diamantes. Vale, esto va a durar 4 días, como podéis ver ahí, 13, 14, 15, 16, 4 días. Y después de estos 4 días, las 100 imágenes más votadas, aquí es donde viene la diferencia, en la vez anterior eran los ganadores, pues esta vez no. Esas 100 imágenes más votadas pasan al periodo de votación final. Aquí es donde nuevamente los jugadores, nosotros mismos, vamos a votar por ellas. Solamente podremos votar 5 de esas 100 imágenes, así que hay que pensarse muy bien cuáles queremos votar. Y cada votación cuenta 30 puntos, ¿vale? Hay que pensarlo muy bien porque no podemos cambiar el voto. Y por último, esto fijaros que solo dura un día, Por último, tenemos el periodo de revelación, que es cuando ya se comunican los ganadores finales. ¿Qué serán? Pues los 100 selfies con más me gusta. Yo me imagino que serán los mismos 100 selfies del periodo anterior, porque vamos a ver, si te está diciendo que puedes votar por las 100 imágenes mejor evaluadas y luego puedes volver a votar y se van a comunicar los ganadores y van a ser 100 imágenes nuevamente, yo me imagino que serán las mismas 100 imágenes. Lo que pasa es que de aquí ya sacarán cuáles hayan tenido más puntuación, ¿no? Bueno, la cuestión es que ya en el periodo de revelación, que dura un día, los 100 jugadores más votados recibirán sus recompensas, que son estas que veis aquí. Esto ya no sé si son las mismas que la vez anterior o las han cambiado. Bueno, parece que la votación va a ser un poco diferente, porque en principio votaremos como la vez anterior, nos aparecerán ahí de golpe todas las imágenes, tendremos que votarlas y luego ya de esas 100 más votadas podremos votar una segunda vez para ver quién se llevan los premios, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca del concepto, del tema elegido para esta ocasión. Y con esto ya termino. Claro, el tema es tejidos del tiempo, pero luego te dicen que tiene que ser un conjunto histórico. Aquí es donde la gente tiene dudas. Bueno, pues en Discord, me imagino que también en Instagram, Facebook lo habrán aclarado, pero yo esto lo he sacado del Discord, han dicho, el tema es tejidos del tiempo o histórico. Respuesta del equipo. El nombre del evento es tejidos del tiempo, pero el tema es histórico. Es como en el anterior pasarela de culturas, donde el nombre era desfile de moda arcoiris, pero el tema era colorido. ¿Pero qué respuesta es esta? El que, de verdad, te lo juro, es que esto no es ninguna respuesta. No me estás respondiendo lo que te estoy preguntando. El tema es tejidos o histórico. No me queda claro. Tejidos del tiempo sí que hace referencia a algo histórico. Entonces, dime, sí, el tema es histórico, punto. Ya está. ¿Por qué te complicas tanto con la respuesta? No lo entiendo. Bueno, la cuestión es... Segunda pregunta. ¿Qué quiere decir histórico? Aquí han tirado de diccionario. Que si tú quieres, oye, han hecho bien, porque así no hay lugar a dudas. Y claro, te pone, basado en la definición, histórico puede ser algo relativo a la historia, que concierne eventos pasados. También puede ser algo que pertenece al pasado, no al presente. Hombre, hombre, a ver. A ver, yo aquí creo que tengo que puntualizar algo, porque histórico, para mí histórico, por ejemplo, es lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia. Y ha ocurrido ayer, antes de ayer, está ocurriendo hoy mismo. Eso va a formar parte de la historia. Entonces, eso de que el presente no se tiene en cuenta, bueno, hay que cogerlo con pinzas, creo yo. Referido a una novela o película con ambientación en el pasado. Vale. Histórico también puede hacer referencia al periodo en el que se encontraron los primeros manuscritos en oposición al periodo prehistórico. Venga, hombre, venga, hombre. Qué ganas de complicar a la gente, en serio. Bueno, tercera pregunta. Mira, ¿tiene que ser específicamente un outfit de Viena? Porque si os fijáis, en todas las imágenes que están utilizando en redes sociales para publicitar el evento, la pasarela y demás, pues aparece María acompañada de Luis, María acompañada de Gabriel, y todos son imágenes como de Viena por aquí, Viena por allí, el quiz es de Viena. Es como que todo está muy ambientado en la época de Reina María, ¿no? Te dice, no, no, puedes elegir cualquier outfit histórico de cualquier época y lugar. No tiene por qué ser específico de Reina María. De hecho, basado en la definición, podrías participar incluso con outfits de Elena. Hombre, esto es verdad. Es la primera verdad que están diciendo y es que realmente, si somos fieles a la historia, es que la historia de Elena de Esparta, bueno, de Elena de Troya, es más antigua que Reina María. Entonces, sí, sí que se podría participar prácticamente con cualquier outfit o conjunto del juego. Es que todo el juego es histórico. Todo. Cuarta pregunta, dicen, ¿entonces puedes participar con cualquier outfit del juego? Estos concursos tienen temas lo suficientemente amplios para que todo el mundo pueda participar. Igualmente, recomendamos que os centréis en el tema en concreto, ya que, por ejemplo, objetos como minifaldas, shorts o gafas de sol no se han visto hasta tiempos más recientes. Ya tendréis tiempo de utilizarlos en pasarelas venideras. Esta respuesta es una tontería, porque por un lado, o sea, te contradices. Por un lado, me estás diciendo que la temática elegida para este tipo de pasarelas, concursos y demás, es amplia para que todo el mundo pueda participar, y luego me estás diciendo que no, que mejor, como recomendación, que te centres en el tema concreto. Pero, ¿qué tema concreto? Si me acabas de decir que es un tema bastante amplio. Si es amplio, no es concreto. Para mí, esos son antónimos. Por otro lado, pone aquí ejemplos como las minifaldas, los shorts o las gafas de sol. Vamos a ver, las gafas de sol, yo no tengo ni puñetera idea de historia, pero he ido a Google y las gafas de sol, los primeros cristales polarizados se inventaron a principios de los años 1900. No recuerdo el año ahora mismo, pero vamos, que se podría decir que conjuntos como los de Ciudad Gótica, hay uno de ellos que tiene gafas de sol, porque ya existían en aquella época. Ciudad Gótica se supone que está ambientada en los años 20, así que, ¿eso no es histórico? Para mí sí, para mí los años 20 son históricos, porque estamos hablando de hace prácticamente 100 años. Y si me dices que no sirve Ciudad Gótica, pero sí que sirven las aventuras de Taisho, vamos a ver, la era Taisho está ambientada exactamente en la misma época que Ciudad Gótica. En otra parte del mundo, pero es lo mismo. Entonces, ¿te sirven los kimonos, pero no te sirven las gafas de sol del conjunto de Ciudad Gótica? No lo entiendo, no lo entiendo. Por otro lado, si somos más estrictos todavía con el tema histórico, las primeras gafas de sol, no como las conocemos hoy en día, estéticamente hablando, pero el primer antepasado, por así decirlo, de las gafas de sol, se inventó en el siglo XII en China. Entonces, las gafas de sol son algo histórico, en realidad. Por lo tanto, vamos a ver, si me tiras de definición de diccionario, por un lado, para decirme lo que consideras que es histórico, incluso me pones aquí, histórico, también puedo hacer referencia al periodo, no sé qué, del periodo prehistórico. Hombre, no sé. Conclusión, conclusión. Yo veo a la gente muy preocupada preguntando en Facebook, en grupos de Telegram y WhatsApp, en el Discord. Esto es histórico, ¿qué os parece este outfit? Dadme opinión. Vamos a ver, no os comáis la cabeza. Mirad lo que pasó en la pasarela anterior, todo el mundo preguntando, esto es colorido, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y al final, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la pasarela anterior? Sí, ganaron conjuntos coloridos, por suerte, pero... ¿Y el conjunto de Elena? Que sí, que es muy bonito. A mí me encanta ese conjunto, diosa del espíritu, pero colorido. Lo que se dice colorido, muy colorido no es. Porque para mí colorido son no solo mezcla de muchos colores, sino también intensidad de color. Y diosa del espíritu tiene violetas y azules oscuros. Muy colorido no es. Ahora, es un vestido precioso y yo entiendo que la gente lo haya agotado. Conclusión. No os comáis la cabeza. Hazte un conjunto, un outfit que tú consideres que es bonito e histórico. Realmente histórico son todos los conjuntos del juego. Menos un par de ellos que hay por ahí que tienen unos pantalones de cuero, unos shorts y una minifalda. Quitando esos, realmente histórico son todos los demás. porque son todos los demás. Te diría que es incluso más histórico. Era de plata de Helena de Esparta porque es la típica túnica griega que cualquier conjunto, por ejemplo, de Reina María que es históricamente posterior. Entonces, conclusión. Los que votamos somos nosotros, los jugadores. Así que lo que tenéis que hacer es un conjunto que sea bonito, que sea llamativo a la vista. Ya si es histórico o no, los que vamos a votar la mayoría no tenemos ni puñetera idea de historia. Entonces, yo ya lo digo, yo voy a votar los conjuntos que me parezcan bonitos y punto. Este es mi consejo, este es lo que yo voy a hacer. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísima suerte. Espero que os clasifiquéis por lo menos para acabar apareciendo entre los 100 conjuntos más votados para que luego la gente pueda votar de nuevo por vosotros y ojalá que como en la vez anterior consiga ganar alguna de las personas de nuestra comunidad. Bueno, esto ha sido todo. Yo despido. Hasta la próxima.